Muy buenas noches, querido Javier. Bueno, Roberto, da la impresión de que los socios comunitarios no se fían ni un pelo del gobierno de Pedro Sánchez. No, no, por supuesto, no se fían ni un pelo. Y te has dejado en el tintero, pues estaba escuchando a Austria y a Dinamarca. Ya no se ha atrevido a ir. Fíjate que después del fracaso, no estrepitoso como dicen algunos periódicos, pero sí fracaso de Calviño en el Eurogrupo y que ella culpa a Iglesias y a Ábalos por haber adelantado. Ella no quería que antes de la votación del Eurogrupo se diera a conocer el tema del ingreso mínimo vital, porque eso le iba a restar posibilidades y ellos, a pesar de todo, tiraron para adelante. Y ahora tienes a Sánchez mendigando por esta serie de capitales y ya le han explicado básicamente el tema. Una cosa que me hace mucha gracia, y es que de esto yo no sé si se dan cuenta o no se dan cuenta. El tío va en su Falcon 900, que es un avión realmente muy caro, y claro, va a Holanda a pedirle al señor Rute que le dé dinero sin condiciones. Vamos, que le regale dinero, no que le preste porque podía pensarse que se le preste. No, que le regale dinero y sin condiciones para que haga lo que se le pasa por la mente. Y claro, es que el señor Rute no tiene un Falcon 900 ni de broma. Y luego después fue a ver a Merkel, que le dijo más o menos lo mismo. Merkel sí tiene un avión de la Fuerza Aérea, pero que no es de uso exclusivo de ella. No como aquí, que el Falcon es de uso exclusivo de este caballero. Y luego va a Suecia y tres cuartas de lo mismo, porque el primer ministro sueco, Loftem, no tiene un Falcon 900 de uso exclusivo ni de broma. Pero bueno, verdaderamente es que no hay por dónde cogerlos. Y luego va el tío y dice, cuando le cuentan esto, dice que hemos hecho reformas muy duras y muy difíciles. Pero ¿cómo puede tener la cara dura? Es que cree que la gente es tonta. ¿Cómo puede tener la cara dura de decir que ha hecho reformas? Pero ¿qué reformas ha hecho este tío? No ha hecho más que despilfarrar dinero. Desde que está en el gobierno ha hecho solo tres cosas. Gastar, gastar, gastar. Que tampoco es gastar, es despilfarrar, despilfarrar y despilfarrar. Y dice que han hecho unas reformas muy duras. Mira, de todas maneras, ya hablamos en otra ocasión de la Carta a la Comisión, de la Comisión Europea, de la que nos contestó la presidenta de la Comisión, Úrsula van der Leyen, y nos dijo que lo estaba estudiando un director general, el director general de la Comisión. La Comisión tiene varios directores generales. Hay comisarios, pero los directores generales son los que trabajan y los que saben. Bueno, pues que nos iba a contactar Martin Berbey, que es el director general responsable de Asuntos Económicos y Financieros. Y bueno, el otro día hablé con él porque no entendía, no entendía para nada que se estuvieran despilfarrando 100.000 millones de euros al año con el tema autonómico. Bueno, se lo tuve que explicar, pero es que no daba crédito. Le expliqué primero que solamente las duplicidades entre administraciones públicas despilfarran, suponen un despilfarro de 36.000 millones de euros al año. Eso se lo tuvo que explicar usted, don Roberto, pero piensa una cosa. Resulta que el Partido Popular también lo ha explicado. De ahí que Pedro Sánchez acuse al PP de desleal por hacer mala campaña en Europa entre sus socios liberales y conservadores, pero hoy Pedro Sánchez ha estado con el sueco, que es un socialdemócrata, es más socialista que él, y también le ha dicho que de darle dinero, naranjas de la China, ¿eh? Naranjas de la China, bueno, habrá pensado, dice, hombre, si tienes un falcón, ¿para qué te voy a dar yo dinero? Claro. Pero ha sido precisamente a Lofgen, a Lofgen, al que le dijo que han hecho reformas muy duras, dice este tío. Bueno, pues este Martin Berbey le expliqué los 36.000 millones. Digo, mira, y si no te fías de nosotros, porque eso es complicado de saber, no tienes más que preguntarle a la AIREF, porque en este caso concreto, por una vez y sin que sirva de precedente, la AIREF ha dicho la verdad y ha dicho algo menos que lo que hemos calculado nosotros, pero dice que las duplicidades entre administraciones públicas suponen 32.000 millones de euros. Esta es una cifra de la AIREF y la AIREF está precisamente para informar a esta gente del tema. Pero luego es que, claro, le he explicado que el País Vasco se lleva 14.000 millones de euros al año. Le he explicado las razones históricas que medio las ha entendido, pero no lo comprendía. Dice, pero ¿cómo se puede estar hablando de un tema que es del siglo XIX, que viene del siglo XIX y que se conservan? ¿Cómo es posible que se vendan productos de una región española y los IVAS los ingreses solamente a esa región, aunque los vendan en Huelva o en Valladolid? Y bueno, ya cuando le he dicho lo de que digo, mira, otra de las cosas que debéis tener en cuenta es que en los ayuntamientos españoles, los ayuntamientos de las capitales españolas, todos y cada uno de los concejales tienen coche con chofer. Y en el caso de Madrid hay choferes que tienen bastante antigüedad que cobran 40.000 euros. No se lo podía creer. Y digo, mira, mira usted, señor Berbey, esto sí que es bastante fácil. Ustedes tienen una oficina en Madrid, pues que lo pregunten y que llamen al alcalde y que se lo pregunten. Y digo, y no solamente son estos, porque España, le dije, tiene más coches oficiales que los Estados Unidos. No se lo podía creer. Don Roberto, cuéntenos, ¿cuáles van a ser las condiciones que nos van a poner los socios, nos van a exigir e imponer a cambio de darnos esos préstamos? Pues mira, ciertamente no lo sé, pero tienen que ser cosas muy concretas o reducción de costes muy concretos. Más que reducción de costos, aquí va a ser costos, es decir, gasto que tenga sentido. Pero, por ejemplo, hay gastos que sí se aprobarían como serían los gastos para incrementar la productividad. Pero, porque hay un tema que es un tema muy grave para la Unión Europea, porque está perdiendo posiciones a toda velocidad respecto a China y respecto a Estados Unidos, porque tenemos una productividad muy, muy baja. Entre otras razones, porque tenemos la electricidad más cara de Europa, porque tenemos el gas más caro de Europa, porque tenemos los inputs más caros de Europa. Entonces, por esta razón y alguna otra, pero sobre todo por esta razón, los inputs son más caros. Claro, es que, por ejemplo, la electricidad vale tres veces más que en Estados Unidos. Es que el gas vale cuatro veces más que en Estados Unidos. Y claro, pues muchísimas empresas, entre ellas Alcoa, se acabarán yendo porque son muy intensivas en energía eléctrica, en el caso de Alcoa, que fabrica aluminio, y necesita mucha electricidad, y entonces no pueden resistir así. Pero mira, otra de las cosas que esto creo que no fue capaz de entenderlo. Le expliqué que había tres mil empresas públicas que no servían para nada, que Mariano Rajoy había prometido quitar las tolas y no quitó ninguna, y veinte mil chiringuitos. Lo de los chiringuitos, por más que se lo expliqué, no lo pudo llegar a entender. Le expliqué lo que eran lo de las feminazis y tal, estos puede que llegara a entenderlos un poquito, pero el resto no entendía cómo podía haber en España 20.000 centros de gasto, por razones todas ellas políticas y del tipo de las feminazis. Al margen de que les parezca inaudito lo que usted les contó que está ocurriendo en España, si finalmente deciden enviarnos dinero en forma de préstamo, que no de transferencia a fondo perdido, ¿de qué manera van a garantizar el cumplimiento de las medidas exigidas? Porque no nos olvidemos que hace ya meses que Bruselas anda advirtiendo a España que debe reducir el gasto y controlar el déficit, y aquí han hecho caso omiso constantemente. Bueno, eso precisamente se lo dijo el holandés Rute. Le dijo precisamente que tendrían que reducir el gasto, porque iba a hacer reformas estructurales. Dice, porque claro, es que llevan ustedes un montón de años prometiendo toda una serie de reformas a cambio del dinero que les daba el BCE a Interés Cero. No es dinero gratis, pero casi. Y dice, y no han hecho ustedes nada. Y eso se ha acabado, señor Sánchez. Eso se ha acabado. Y bueno, no lo sé exactamente cómo lo van a hacer, pero no es nada complicado, porque no tienen más que mirar las estructuras. Eso le he explicado a Martin Berbey. Dice, no es nada complicado. Que les cuenten a ustedes, empieza, digo, mire usted, empiece por las cifras de la AIREF, empiece por las duplicidades entre administraciones públicas, treinta y tantos mil millones. Y ya está, empiece usted por eso. Porque, digo, bueno, le decía, mira, en España hay 17 comunidades autónomas, todas ellas contrarias a la geografía y a la historia de España. Bien, esto, lo que tenéis que... ¿Sabe usted, por ejemplo, que hay 17 servicios meteorológicos diferentes? Bueno, no se lo creía. Es que la verdad es para explicarlo así y para que no te crean. Don Roberto Centeno, veremos qué es lo que ocurre el próximo fin de semana en ese Consejo Europeo. Da la impresión de que no habrá acuerdo. No creo que haya acuerdo. Tendremos ocasión de comentarlo. Muchísimas gracias, don Roberto, por habernos acompañado en Los Intocables. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno.